Mauro Salvi, felicitaciones, Poleman provisorio de la clase 3 una buena vuelta para saltar a la punta y de ahí hasta el final de la tanda mantenerlo Sí, buenas tardes, la verdad que sí, pude hacer una vuelta bastante redonda dimos una sola vuelta para guardar la goma y la verdad que salió todo redondo, salimos atrás de Bañera y de Alcaine y bueno, al salir de la recta a cuatro autos pudimos acortarle bastante en la recta y en el primero y segundo parcial fueron muy buenos y después sabíamos que teníamos que cerrar la vuelta lo más prolijo posible y bueno, así se dio, cerramos la vuelta y quedamos primero por 44 milésimas y acá estamos ¿Cuál fue la fortaleza del Etius a lo largo de todo este viernes para llegar a esta pole? La verdad que el auto anda muy bien, hay que manejarlo prolijo nada más ese es el secreto y bueno, como te digo, no hay una fortaleza de ningún auto hoy en día porque son todos los autos, hay, no sé, 25 autos en un segundo, la verdad que demasiado pero bueno, mi auto la verdad que anduvo muy bien dejame agradecerle a Pepe Martos, a Juan Difacio, a Leo Carburadores, a mi viejo y a Matías Valdata que son los que me atienden el auto en la carrera y bueno, les agradezco a ellos que gracias a ellos estamos acá Además, un viernes completo para el equipo porque Ángel hizo la pole provisoria en clase 2 y vos en 3 así que, un viernes de festejo Sí, un viernes de festejo, la verdad que es importante para Fabri y bueno, para mí también, obvio que estamos peleando el campeonato pero bueno, más para Fabri que veníamos con problemas que traía problemas presupuestarios que le estaba costando y bueno, hacer la pole lo deja tranquilo para saber que por el camino que está yendo es muy bueno ¿Pensando en mañana algún cambio? No, por ahora no, vamos a dejar el auto así como está sabemos que mañana al ser más temprano va a refrescar y un poco por ahí se bajen los tiempos pero bueno, apostamos a que con el tiempo que hicimos quedar entre los 5 primeros a nosotros nos sirve Mauro, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana Muchas gracias Maxi y un saludo a toda la audiencia